Hola amigos, soy SinMaster con un nuevo vídeo, si no es mi canal, bienvenido, si no también. Hoy estamos aquí con Minecraft en nuestra serie de los bugs. Un poco oculta. Normal, vale. Yo me tengo que hacer un cofre. Así. Un cofrecito. Vale. Vamos a guardar cosas. Esto fuera, fuera. Vamos a guardar, 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 vamos a guardar. Esto vamos a colocarlo. Así, así, así. Esto aquí, esto aquí, esto por aquí, esto aquí para plantarlo y puedo usarlo. Bueno. Yo tengo hierro. Vale. Voy a intentar llegar hasta otro bug. El problema es que no sé En qué dirección está el bug más cercano En qué dirección está el bug más cercano Por ahí, quizás Ahora me muevo, chicos Vale, amigos, ya lo he investigado A propósito, otro objetivo es llegar hasta la superficie O sea, hacerme una escalera enorme Y llegar hasta la superficie Y si es por aquí Si me equivoco, es por aquí Debería llegar hasta otro Bug Vamos Poco a poco Y vamos a poner un poquito de cámara rápida En lo que pico esto, ¿vale, chicos? Pues ya, cámara rápida Ahora ¡Hasta la55! Vale chicos Voy a terminar la escalera Y en cuanto la termine volvemos Vale amigos me ha costado lo mío Pero al final lo he conseguido hacer Y ahora nos vamos Lo he puesto en pacífico Para hacerlo tranquilamente Yo cierro Vale Se me acercan algún bicho Venga Pego el de aquí Yo cambio la disulta no sé Espera que me desca Bueno mientras me hace cama rápida Vale a un pico Dos picos Bueno chicos Como yo creo que ya ha amanecido Me han fijado tampoco Pero Estoy cansado De ver un buen rato Ahí trabajando en la escalera Estoy cansado Así que creo que voy a cortar Aquí el vídeo Siento que se ha quedado corto Pero estoy bastante cansado De todas maneras Os digo Vale a un pico Vale a un pico No pasa nada No se termina todavía el capítulo Y ya está Hay bastante Esto me recuerda Esto me recuerda que el otro día En las aventuras de Sein Estuve picando Estuve picando Estuve picando Y me encontré El resto Lo pico La pisa azul Lo pico Pero todo O sea Todo junto Vale Oro Lo pico Hierro Lo pico Carbon Lo pico Sobre faltó El diamante Pero había todo Junto Uno detrás De otro Os lo juro Os lo juro Por mi canal No Carbono No había Pero vamos El resto Si que estaba Os lo juro Por lo que vamos Quiera Bueno Esperad Le deja un poco Más a uno De estos Y ya tendré Comida Dentro de poco Pero ven que se me cagó Bueno Bueno Vamos a dejar esto Fundiéndose Y nos vemos En el próximo capítulo Siento Si ha quedado corto Siento de verdad Pero bueno Me gustaría Para seguir esta serie O sea No voy a hacer un capítulo nuevo Hasta que no haya 5 likes En este vídeo Pero la participación En el canal Es muy poca Y he decidido Uh Bonitos pantalones Son vaqueros Bueno He decidido Que Voy a esperar Y ya Os voy a pedir 5 likes O sea Desde ahora en adelante Para continuar una serie Voy a pedir 5 likes El último capítulo Es aventuras de Zen Y el último capítulo Es en este de ahí Para que empiecen A notar En este de ahí Quiero 5 likes Para que os voy a hacer 5 likes Etcétera Así que Seguramente No subiré Vídeos O casi ningún vídeo Hasta Bueno Hasta que Ten los 5 likes Venga amigos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!